¿Qué es concretamente la tecnología de los RoboAdvisors? Bueno, simplemente los RoboAdvisors, como su nombre indica, es la robotización, digamos, del asesoramiento. Simplemente la tecnología que hay detrás es utilizar los algoritmos, digamos, utilizar algoritmos, utilizar sistemas de rebalanceo para hacer sencillo lo que los gestores tratan de hacer, no creo que es muy complicado, que simplemente esto de ahorrar o de invertir, es simplemente utilizar la tecnología aplicada al mundo de los servicios de inversión.